Muchas gracias amigos seguidores de la música grupera y aquí llegan los de Irapuato, Guanajuato el grupo exterminador con esta rola que querían escuchar denle like al canal de Chuy Soltero y pues ya que los corridos están muy buenos aquí en el programa y después de haber bailado y seguir escuchando a este grupo que tenemos aquí en Hora de Primo pues vamos a escuchar otro corrido y luego seguimos bailando ¿qué les parece? ya nos picamos con los corridos en Hora de Primo pues vámonos con el jefe de la mafia exterminador adelante muchachos yo soy jefe de la mafia y tengo mucho dinero socio de Pablo Escobar también de Caro Quintero no me han podido agarrar no saben dónde me encuentro yo me hago pasar por muchos hasta por cura del pueblo me mata junto a muchos hombres hablo de los traicioneros también grandes del gobierno los he mandado al infierno tengo gente muy valiente que trabaja para mí algunos que han agarrado y no me han de descubrir saben muy bien que si lo hacen donde estén van a morir no voy a decir mi nombre solo me llaman el jefe si quieren saber quién soy investiguenlo si quieren yo soy el hombre fantasma que puede andar entre ustedes ¡Viva Monterrey! ¡Expermigador! Viene Chapo Guzmán lo enseña a ganar dinero el de las vacas de Aquilo este es mi fiel compañero y el de la clave privada también fue mi pistolero o aviones personales no nomás en un país tengo mis propias mansiones en México y en París a mí me sobran mujeres soy el hombre más feliz no voy a decir mi nombre solo me llaman el jefe si quieren saber quién soy investiguenlo si quieren yo soy el hombre fantasma que puede andar entre ustedes encontraron dos rivales hoy nos ven millones de personas en diferentes partes muchísimas gracias nunca sobran mujeres la más que toquéis de las manos monogonal mozulu está es una qué buena banda ¿no? más dechool vieron quien está arriba del toro relajó bello maz ronal ¡Gracias!